Yo. Estoy en la estación de Al Somaria esperando un autobús para ir a Bosgra. Aquí va un post con varios avisos e indicaciones. El primero de ellos, si queréis ir a Bosgra, pensar que los autobuses salen cada dos horas. A lo mejor tenéis suerte y salen cada hora, pero como mínimo pensar que hay uno a las 10, otro a las 12 y así sucesivamente. ¿Por qué digo esto? Porque hemos llegado a las 10 y media y había salido. En el hotel no nos han podido decir muy claro los horarios, en internet tampoco es que se encuentren, en la loli tampoco aparecen muy claros. Con lo cual si queréis evitar unas esperas innecesarias en semejante socarral, que no tiene ni una miserable cafetería, pues estar aquí a las 10, en punto. Bueno, no, mejor un poquito antes para comprar billete, claro. El billete cuesta 200 libras sirias ida y vuelta. También es recomendable comprar ya el de la vuelta para no encontraros sorpresitas de última hora. Y se tarda dos horas y media, dos horas, depende del tráfico. También querría comentaros que para venir aquí hay que venir en taxi, no hay otra manera porque está en el quinto pino. Para cuando coges el taxi enseñarle un billete de 200 o 150 libras o un billete de 200 y decir esto y que no hay vuelta atrás porque si no, pues ya os imagináis, os liarían y tal. Vosotros con el dinero por delante siempre cojáis un taxi, investigáis antes en el hotel cuánto más os podría costar y así ya vais preparados. Y bueno, ya os enseñaremos Bosra de momento aquí esperando en este paraje de tan incomparable belleza.